Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para llenar su vida Para llenar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, 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 macumba Ella busca en las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida, tengo paz y risas Tengo paz y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, macumba, la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, 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 la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 acecha la ciudad Deja de soñar la noche a caballar Macumba, 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 la reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya con Macumba, Macumba La reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya con Macumba